Bueno, como sabéis, el Palacio de Congresos desde hace ya años está focalizado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y para mí, que soy una persona que normalmente suele ver siempre, como tú bien sabes, Vicente, el vaso medio lleno y no medio vacío, para mí es una oportunidad, para mí es algo que tenemos que enfocar de una manera positiva y no con mensajes alarmistas, diciendo que llegamos tarde, que ya nos hemos cargado el planeta. Es verdad que deberíamos haber hecho las cosas mucho mejor desde hace tiempo, pero nunca es tarde. Y el papel del Palacio tiene que ser el de concienciar y sensibilizar a todos. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está el de hambre cero y la alimentación es uno de los derechos fundamentales que tiene ciudadano. Según la FAO, en 2050 tenemos más o menos unos 10.000 millones de personas, 10.000 millones de personas a las que tenemos que poder alimentar. Y creemos que es importante cómo gestionemos la alimentación en el Palacio. Por eso, en 2022, impulsamos un convenio de colaboración con el Centro Mundial de Alimentación Sostenible, representado por Vicente Domingo, con la Fundación Lluís Alcañiz de la Universidad de Valencia, con José Miguel Soriano, e hicimos un acuerdo. Lo que buscábamos era hacer un diagnóstico de cómo está funcionando el Palacio, cómo gestiona los alimentos, tanto en la configuración de los menús como en la gestión de los residuos. El trabajo fue tan interesante que en 2023 lo hemos renovado. Y aquí se incorpora Gourmet Paradis, que es nuestro partners, nuestro aliado estratégico en todo lo que tiene que ver con la alimentación, representado hoy por Corina Heilmann. Entonces, hemos visto interesante abrir un foro, una conversación entre las cuatro partes, para ver un poco cómo podríamos trabajar mejor toda la alimentación, dada la importancia que tiene. Entonces, yo, por ejemplo, te preguntaría, José Miguel, dentro de los Objetos de Desarrollo Sostenible, también uno de ellos, creo que es el 17, fomenta las alianzas. De ahí que el Palacio siempre trate de trabajar en colaboración. Creo que estamos haciendo un trabajo enriquecedor. Es cierto que cuando uno trabaja solo, quizá vaya más rápido, pero seguro que no llega más lejos. Y el trabajo que hemos impulsado entre las cuatro partes que estamos aquí nos va a permitir poner en práctica muchísimo aprendizaje que luego podremos probablemente contagiar a otros. ¿Tú cómo resumirías el planteamiento y las conclusiones a las que estamos llegando en esta primera parte de nuestra colaboración, que estoy segura que va a ser muy larga? En primer lugar, creo que lo que dices es clave. Ese objetivo 17 del partenariado, de la búsqueda de las alianzas son importantes. Los que estamos aquí, además, somos grupos de trabajo de especial relevancia, tanto en el ámbito de la alimentación como en la sostenibilidad. Y para nosotros es una oportunidad. De los resultados preliminares que hemos obtenido, sobre todo el año pasado, lo importante sobre todo destacar es el camino, digamos, el Palacio de Congresos en el enfoque de una sostenibilidad global, incluyendo también el desperdicio alimentario como la parte de restauración. En el caso de restauración, se realizó una primera evaluación nutricional, justamente con Urmed, y realmente los resultados fueron sorprendentes en nuestro poder de ver porque sus datos nutricionales son extremadamente muy buenos. De hecho, nos sirve ahora como ejemplo en nuestras clases de un Modeno en Valencia que puede trabajar tanto nutrición como sostenibilidad. Entonces, es un buen ejemplo en este aspecto. Aunque yo la pregunta la haya lanzado a José Miguel o la pueda lanzar a Vicente o a Corina, cualquiera puede enriquecer la contestación. Se trata de que establezcamos un diálogo constructivo. Vicente, yo creo que después de llevamos ahora 16 meses más o menos trabajando conjuntamente, no voy a contar todo el trabajo que hicimos en los años anteriores, pero es de este acuerdo que hemos firmado y renovado. ¿Crees que este tipo de colaboraciones puede aportar a la búsqueda de soluciones en problemas de esta índole? Ya no hablo solo de palacio, sino a nivel general. Yo creo que es muy buena cosa. Los ODS, entre otras virtudes, tienen la ventaja de implicar a todo el mundo aunque haga acciones pequeñas. Hay un libro precioso de un gran economista, Sumager, que dice que lo pequeño es hermoso. ¿Qué quiere eso decir? Que uno se siente cómplice de una especie de un grupo universal por las mejores ideas, por las mejores voluntades. En el caso de haber vinculado la Universidad de Valencia con el PAO, con otras instituciones, con el IBIA, es que hay una especie de desarrollo natural que no es más que el inicio de una dinámica que va a ser así hacia el futuro, con toda seguridad. Porque estas cuestiones implican distintas áreas de conocimiento y ves cómo se apasionan arquitectos, economistas, nutricionistas, periodistas. Es decir, hay una especie de llamada colectiva en la que todo el mundo está bien recibido. O sea que, por supuesto que es ventajosa y positiva y más buenas noticias nos va a dar esa alianza, seguro. Pues el impulsarlo nosotros como palacio es porque, a ver, al final el sector turismo pues realmente está un poco mal visto en cuanto a la sostenibilidad del turismo, ¿vale? Es verdad que el turismo de reuniones es diferente, pero al final cuando viene alguien aquí generalmente viene en avión, porque casi todos nuestros eventos pues son de más bien internacionales y por tanto utilizan el avión. La huella de carbono que generan es importante y claro, se puede vincular, puede distorsionar la imagen de los beneficios que realmente estamos dando. Entonces ahí me gustaría, Corina, un poco tu opinión, porque el reto que tenemos es importante, es mostrar, sobre todo España, que normalmente está entre los cinco países a nivel mundial que más reuniones internacionales acoge y uno de los motivos es la gastronomía, otro la climatología, pero la gastronomía tiene un valor muy importante. Claro, nosotros estamos tratando de ver cómo podemos hacer nuestra alimentación mucho más sostenible, encima en un sitio como el Mediterráneo que da pie a ello, pero tú crees que es compatible la sostenibilidad alimentaria con menús sabrosos y adaptados a las necesidades de nuestros eventos. Sí, absolutamente. En Wormit, Catherine, como sabes, nosotros trabajamos con Proximidad y además es que está genial toda esta unión que se ha creado con el CEMAS, la Universidad de Valencia y vosotros porque estamos aprendiendo cada día, ¿no?, afrontar Wormit. O sea, nos ha permitido de afrontar un reto, de estar alineados y además de hablar de una manera con los clientes para que podamos nosotros también integrarlos en integrarlos en todo este proceso e incluso recomendarles, según la experiencia que tenemos todos juntos, de cómo deberían enfocar la alimentación de justo este congreso en cuestión, ¿no? Y como sabemos todos, Valencia es una tierra de producto, de cercanía y ya con los estudios que se están realizando entre todos, es sabroso desde luego y creo que yendo un poco más allá, creo que es bastante más sostenible trabajar con producto aquí en nuestra tierra, en nuestro entorno, que en muchas otras ciudades donde se celebran también los eventos profesionales, ¿no? Yo creo que hay que poner cada evento en su contexto y dónde se celebra, cómo se celebra y aunque lleguen las personas en avión, como comentabas, pero dentro justo de Valencia, ¿cómo se mueven? Son distancias cortas que afectan ya a una no tanta contaminación del turismo y luego, pues claro, en la gastronomía y en la alimentación se trabaja de una manera mucho más sostenible que igual en otras ciudades grandes. Además, estamos viendo, porque antiguamente, y hablo de hace ya, a lo mejor 15 años, cuando empezamos a hablar de sostenibilidad, al menos en el Palacio, no en el mundo, siempre la opción sostenible era más cara. Aquí, gracias a la labor que estamos impulsando, lo que estamos viendo es que el menú es saludable, sostenible y a un precio igual que la opción no tan saludable ni tan sostenible. Sí, y lo que se está haciendo aquí en este proyecto, en esta mesa de trabajo, creo que el comienzo siempre es medir, ¿no? Entonces, aquí hay, bueno, pues, universidad, el CEMAS, Palacio y Burmett, todos midiendo puntos, porque solo cuando tienes datos, realmente puedes tomar estas decisiones y puedes tomar decisiones para mejorar las cosas y para comunicarlo a los clientes, pero si lo hace una empresa o un grupo empresarial como Burmett solo, no tenemos los resultados y no sabemos por dónde ir para hacerlo aún mejor, aún más sostenible, por lo cual, yo creo que lo que decías antes, al principio, ¿no? Estamos todos a uno, hay que trabajar juntos para medir y tomar datos para tomar las decisiones correctas. Un poco cuando surgió este acuerdo, un poco lo que José Miguel y Vicente trasladaban es que les faltaban datos y nosotros teníamos mucha información, pero no podíamos analizar esos datos porque no somos especialistas en ello, con lo cual, la combinación ha sido perfecta. Entonces, ahora que dices de las mediciones, que lógicamente, en todo, en una organización, lo mismo, tú mides, tienes tus indicadores y con eso actúas. Aquí nos ha venido muy bien vuestro el trabajo que estáis realizando, estáis midiendo, bueno, no voy a explicar porque quiero que me lo expliques tú, ¿no? Para actuar, para ver cómo mejoramos y para formar a todas las personas que están vinculadas a la restauración. Nos explicas un poco qué metodología, porque está muy bien hablar de medición, pero ¿cómo lo hacéis? Porque yo creo que es interesante escucharlo. Bueno, el objetivo, sobre todo, es cuando los comensales en el Congreso realmente han terminado de comer, lo que se hace es la recogida de los platos para realmente ver lo que ha sobrado, ¿no? Entonces, por diferencia, sabiendo la cantidad que hay en el plato original, podemos comprobar un poco qué se está desperdiciando, ¿no? Aquí hay una cosa muy clara, porque para el congresista que viene igual lo puede ver como algo externo, pero como está integrado dentro de algo que cuando están en la mesa se les pregunta habitualmente, conseguimos aplicar la ciencia a la concienciación. Entonces, es un punto importante, porque entonces se dan cuenta que lo que estamos evaluando es importante también para el medio ambiente, ¿no? Entonces, es una especie de estrategia práctica, en cierta manera, que evidentemente hay datos preliminares, pero que lo que se trata ahora es verlo en su conjunto tanto un año y verificar realmente tanto estrategias, por ejemplo, tanto para los congresistas, con mensajes que se pueden lanzar, y no solo eso, sino sobre todo, tanto si conseguimos que esta gente, esos congresistas que de alguna manera puedan verificar ese desperdicio alimentario, van a ser nuestros mejores embajadores fuera para explicar esto, ¿no? Entonces, el parámetro congresista es ideal en ese aspecto, porque es como si fuera el centro en este momento del mundo que permite un poco diversificar ese conocimiento de la desperdicia alimentaria. Y yo creo que es bueno también decir la aceptación que está teniendo por parte de todos los clientes, porque claro, hay que molestarles, entre comillas, en el momento de networking, donde están descansando de las sesiones, les vamos con un cuestionario, ¿verdad? Les hacemos varias preguntas. ¿El cuestionario cuánto de extenso es? Pues el cuestionario, la ventaja es que lo hemos acortado en la última intervención y hemos aplicado el código QR, con lo que en teoría ellos en la mesa, cuando se les pone directamente, lo suelen hacer, ¿no? Entonces, en la última estudio que realizamos, se recogieron alrededor de 250 encuestas con código QR. Y empezamos a tener una especie de visión, ¿no? General en este aspecto. Al principio sí teníamos ese miedo, ¿no? Porque, a ver, es un periodo, momento de relax y tal, y todo el mundo habla con todo el mundo, pero se implican, porque realmente, como también vinimos muchas personas a evaluarlo, tenían curiosidad, o sea, realmente, ¿qué están haciendo estos? ¿Y por qué lo están haciendo? Entonces, yo creo que ese punto es importante, ¿no? Además, cuando les ayuda a saber cuál es el propósito que buscamos, pues al final, yo creo que a las personas, si les conciencias y les explicas que haciendo las cosas de alguna manera diferente lo están haciendo mejor, si son conocidos de ello, cambian su forma, su actitud. Tú puedes ser muy negacionista, pero al final, si te lo ponen tan fácil, y claro, un cuestionario de estas características, para mí, cuando lo vi, dices, claro, luego te lo llevas a casa, o sea, te lo llevas a casa, ese conocimiento te lo llevas a casa, y probablemente consigas ese pequeño cambio en cada una de las personas, y de eso se tratan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es que nos hayan leído la cartilla, que desgraciadamente nos tienen que leer la cartilla para que reaccionemos, pero al leértelo, dices, tampoco es tan complicado lo que me están pidiendo. No, no, en absoluto, qué mal. Lo poquito que he podido comprobar cuando he venido a molestarles es... De becario. De becario, de becario. Es que, lo que decía un poco antes, ¿no? Apelas a algo vinculado al sentido común, y cualquier profesional que venga aquí, para cualquier congreso, del ámbito que sea, entiende que no es a estas alturas de la historia, no es razonable que bandejas enteras regresen a la cocina casi, exactamente igual que han salido, cosas así, ¿no? Desperdicio alimentario es como un espacio nuevo en el que un montón de personas dicen, anda, tendríamos que trabajar ahí, y lo primero que viene a la cabeza es, necesitamos datos, y cuando llegas a esa conclusión, realmente es, ah, antes que eso necesitamos una metodología eficaz y certera y valiosa para conseguir esos datos, ¿no? Esta mañana tenía otra reunión, y hablábamos un poco de este tema con otras personas, y yo decía tranquilamente, hombre, los meteorólogos llevan acumulando datos unos 60 o 80 años, entonces se generan predicciones y modelos bastante certeros, pero es porque hay millones de datos acumulados desde hace mucho tiempo, y ayuda a tomar decisiones rápidas, ¿no? Pues ETA King, que en el fascinante y siempre azaroso mundo del desperdicio alimentario, hay mucho interés por muchos lados, pero aquí alguien toma datos, pues no, muy bien, y entonces entra la pregunta de rigor previa, vale, mira, pues de la necesidad-virtud, ya que no se estaban tomando datos, ¿por qué no organizamos un espacio, una estructura, un paradigma homologable, replicable y exportable, ¿no? Y estos, vosotros, este equipo, lo está consiguiendo, y eso es tan importante, tener esa llave primera es tan importante más que acumular esos datos. Luego entrarán otros actores expertos en analizar datos, pero bueno, eso será el capítulo dos o tres o cuatro de una bonita y larga historia. Y larga, porque esto no acaba aquí. Y solamente esta toma de datos, luego cuando los lees o cuando lo leemos todos, nos vuelve más creativos. Sí. Porque todos dicen, no lo había pensado que esto realmente sea así, ¿no? Como nosotros los estabais explicando, diciendo, oye, ¿por qué vuelve justo esta parte del plato? No, porque han dejado un poco de arroz todos, pues mira, porque tenían muchísima comida en el coffee y ya no tienen tanta hambre, ¿no? Y a nosotros nos permite, igualmente, medir también y de ajustar las cantidades siempre y cuando el cliente confía, y gracias a Dios todos confían cuando vienen al Palacio de Congresos, ¿no? En el equipo de los profesionales que están aquí. Y entonces, oye, pues mira, te sugerimos hacerlo de manera un pelín diferente, como lo has hecho siempre, porque tenemos estos datos gracias a los estudios que se están realizando y te podemos ayudar en ajustarlo un poco más. O, por ejemplo, cuando decimos una idea que realmente era obvia, pero hasta que no ves datos, pues realmente no lo pusimos en marcha. Que es el último día de Congreso, normalmente todo el mundo sale volando. Volando y además en avión. Y la comida se queda aquí. Pues el dar la opción de poder llevártelo en plan picnic, pues permite que haya menos desperdicio, ¿vale? Y te adaptas más, porque muchas veces el que contrata la comida, pues quiere que sea de similares características, quedar lo mejor posible, pero en el último día quizá un determinado menú no es el más adecuado y tiene que ser más pensando en cóctel picnic. Antes habla Corina del uso de los productos de proximidad, de kilómetro cero, que se habla mucho del kilómetro cero y de temporada, que eso es importante, porque ahora vas al mercado y ves todos los productos durante todo el año y ya dices, ¿y la temporada dónde está? Pero claro, miras la etiqueta y te viene de la otra parte del mundo. Bueno, Vicente, ¿podrías explicarnos qué beneficios da y qué puede ayudar y realmente qué significa kilómetro cero en el tema de la alimentación? Bueno, sobre todo es que dignifica todas estas estrategias o espacios que os comentaba antes, de las que sabe muchísimo más que yo, lo bueno del Catedrático Floriano. Bueno, en el fondo, uno, cuando lleva años en esto, entiende que hay un espacio común que es dignificar el trabajo del pequeño productor. Eso dispara políticas de economía social, economía circular, economía del bien común, procesos colaborativos, no es mal de la cooperativa, es la estructura de gestión común que se ha asentado en lo rural y por algo será. Entonces, bueno, es que es una obviedad, de esas cosas que uno no se da cuenta que era así de fácil. Pero claro, todo aquello que esté vinculado a mantener una producción agroalimentaria ancestral maravillosa en esta parte del mundo, la dieta mediterránea, la vinculación de las familias, el orgullo y el honor con la que las familias de productores te ofrecen el producto, es generar, empezar el primer eslabón de una cadena de beneficios mutuos y tan común de la sensatez necesaria que es cualquier acción vinculada a los ODS. Y además es aquello de, pues mira, uno cuando viaja mucho, todos los aeropuertos son igual, todo es exactamente lo mismo, entonces valora mucho, pues que incluso, ¡oh, cómo me gustaría hasta conocer la familia que ha traído estos tomates tan maravillosos! Y cuando nos toque ir a cualquier lugar donde el harén, que lo traten de una manera especial, ¡qué suerte poder estar hoy yo aquí en este punto del mundo y poder disfrutar esto! Y no me quiero extender, pero también es que entendía muy bien esa complicidad de quienes rellenaban los formularios, ¿no? No hace mucho, o sea, había una especie de temas tabú, ¿no? De, pues esconde esto que ha sobrado mucha comida, cosas así, no había una voluntad de crecimiento, ¿no? Veamos la realidad, porque hay tanto, como muy bien han dicho antes, Corina, ¿qué ha ocurrido en la anterior ingesta que ha hecho que estas personas vengan ya sin hambre? ¿No? Pues eso multiplicado por 10.000 es mucho dinero, en el peor de los escenarios, que es solo puro dinero, que no es este el caso. Pero ese querer implicar a los productores de alrededor, pues le hace valioso, le hace que valga mucho la pena cualquier estrategia en este sentido. Y lo que hagáis aquí, estoy seguro de que se va a replicar en otros, estoy seguro. Sí, por lo que decíamos, porque se saca datos y por tanto se extraen conclusiones que se pueden compartir. Yo quería comentar brevemente algo del kilómetro cero, la proximidad, porque volviendo, porque muchas veces no nos damos cuenta la suerte que tenemos de vivir aquí, de poder celebrar los eventos profesionales aquí, en esta cercanía, ¿no? Porque realmente el producto de proximidad de Valencia, lo que es la huerta y verdura y fruta en Mercavalencia, en la tierra del Contar, no es ni kilómetro cero, porque el kilómetro cero está definido a los próximos 100 kilómetros alrededor. Nosotros trabajamos con centímetro cero en Valencia, son 5 kilómetros. Las bodegas ya, pues las tenemos a 60 kilómetros, ¿no? En Requena y Util, pero estamos muy por debajo de este famoso kilómetro cero del que hablan muchas veces, ¿no? París o Alemania, Rüsseldorf, no, no, o sea, ahí no existe. O sea, es realmente la suerte de poder trabajar aquí, la gastronomía, a través de estos productores locales. Casi todos en Valencia lo están trabajando así. Si te metes en el comentario, creo que es la Universidad de Wageningen quien marca esa... Entonces aquí deberíamos, esa escala, ¿no? De kilómetro cero, por tanto, aquí deberíamos hablar de centímetro cero. Me ha gustado decir, centímetro cero, porque... Vamos a cambiar... No muy después de aquí hay cibullas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Un placer que estén ahí plantando en las Tumovestations. Y hay que contarlo, cuando trabajamos en los eventos hay que contarlo, es que sí, vamos a hacer todo lo posible para hacerlos más sostenibles, estamos trabajando en ello con los datos, pero vamos a contar también lo bueno que hay, no ver el vaso medio vacío, sino medio lleno, porque tenemos mucho con lo que podemos trabajar y está fenomenal. Y a mí, yo llevo 25 años aquí en el Palacio y cuando vine aquí, el primer gran evento que tuvimos, claro, ves, nunca había ido a cócteles de mil y pico personas, ¿vale? No es lo habitual, y me chocó toda la comida que se tiraba, ¿vale? Y ya empezó a año 98, y desde entonces siempre era a ver qué podemos hacer con esa comida. Y tiene un problema, y es que no puedes romper la cadena de frío, con lo cual, aunque tú tengas aquí comida, sí podemos repartirnos a mejor los que estamos y decirnos llevamos un tupper, pero se tira mucho más. Entonces, hemos puesto en marcha, bueno, Gourmet, Catering, ha puesto en marcha un proyecto de donación de alimentos sostenibles. De hecho, si no me equivoco, vamos a hacer ya una prueba piloto con uno de los clientes fidelizados del Palacio, que es con Consum, ¿no? Y quería que un poco nos contases un poco el planteamiento y los beneficios que puede dar, y si realmente podré ver que realmente no tiramos comida y conseguimos poder donarla a tanta gente que la querría. Pues todo este proyecto y este implantamiento para Gourmet, esta nueva plataforma, fue impulsado un poco por este grupo de trabajo, porque cuando vimos los datos, lo que pueden hacer los datos, cuando empiezas a medir, dijimos, vale, no estamos solo midiendo ahora en este proyecto de Palacio y Congresos la comida y recogiendo las métricas del desperdicio en el propio plató, tenemos que ir más allá y medir también qué es lo que pasa en nuestro centro de producción, en los eventos, nosotros celebramos más de 2.000 eventos al año por lo que Catrin es la empresa más grande de Catrin en la Comunidad Valenciana, pero si medimos también todo esto, lo que producimos o lo que se queda en los bufets, etc., y acudimos a Narya, Narya es una startup que se llama Narya Sinsuración Diaria, que está trabajando con industrias, les planteamos, ellos ya tenían la solución de las mediciones, nos implementaron toda la plataforma en nuestro centro de producción y estamos poco a poco midiendo lo que hacemos en el centro, cortamos, por ejemplo, las tiras de solomillo, porque los solomillos tienen que estar todos en un mismo tamaño, y qué pasa con el resto, bueno, pues es maravilloso para albóndigas, para hamburguesas, y es perfectamente donable porque no se ha roto la cadena del frío. Y este proyecto, bueno, es la prueba piloto que vamos a hacer aquí ahora con el cliente fidelizado y en Palacio en las próximas semanas, es de medir cuánto nos queda en las neveras, vamos a sacarlo con menos frecuencia a la sala para que podamos mantener la cadena del frío con todo lo que se está quedando en las neveras y todo lo que sobre, en este caso, pues empaquetarlo y donarlo. Esto va a través de las donaciones con Naria, con Wormed, Catering, van al Banco de Alimentos y ellos distribuyen a familias en riesgo de exclusión y a otras entidades. Y todo esto es con una tecnología blockchain, que es la trazabilidad absoluta que no puede ser manipulada. Para nosotros es muy importante esto porque cuando se habla, sí, el riesgo, porque estamos trabajando con familias en riesgo de exclusión social, estamos trabajando con colectivos vulnerables, entonces no puede pasar nada ahí, por lo cual estamos trabajando en el proyecto así con blockchain Naria y maravilloso. Muy bien. Pues yo os pediría una frase para, salvo que queráis comentar algo más, pero una frase con la que resumiríais el trabajo que estamos llevando a cabo desde hace año y medio. Bueno, yo solo podría añadir que a veces cuando alguien está en un escenario tan nuevo, podría venirle momentos de fraqueza, ¿no? De esto todo tendrá sentido con toda seguridad, sí, somos pioneros en una manera de trabajar que ha llegado para quedarse. Así que la frase sería, entre todos estamos creando un escenario que dignifica y dignificará a la gente, haga la actividad que haga respecto al Palacio de Congresos. Yo creo que en nuestro caso, por ejemplo, es sobre todo la sinergia, en la importancia de la sinergia en este proyecto, que los que empezamos al principio como compañeros somos ya amigos. Entonces esa amistad y esa complicidad ahora de hacer el proyecto enriquece no solamente el proyecto, sino la humanidad en esta parte del proyecto. Vale, yo me quedaría con esta colaboración entre proveedores, clientes, asociaciones, entidades, trabajar todos juntos para afrontar los retos y aprender unos de otros porque es el único camino hacia adelante. Yo me quedo con que ojalá esto ayude a cambiar, a cambiar y a contagiar y a darnos cuenta que no es tan complicado hacer las cosas de una manera diferente. Pues muchas gracias a los tres y encantada de que sigamos trabajando juntos y aprendiendo juntos. Muchas gracias a ti, a vosotros. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.